Tenemos más información esta mañana para compartir y le voy a dar la bienvenida al diputado Supra Estatal. Está con nosotros el señor Edgar Romero, que nos acompaña justamente para hablarnos acerca del reglamento de preselección de magistrados y además de los resultados de la reunión del Parlamento en cuanto al Mercosur. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, Nicole. Un saludo a los amigos televidentes de Bolivisión. Efectivamente, se acaba de aprobar el día sábado con algunas modificaciones el reglamento a la elección de autoridades del Tribunal Constitucional de Bolivia que tiene que ver por la norma superior del cumplimiento de la Constitución de la Corte Suprema de Justicia, que también va a tener un incremento. Eran siete, ahora van a ser nueve en ambos tribunales. El Tribunal Agroambiental, que dilucida los temas de juicios de tenencia de tierra en Bolivia, en el campo agrícola, que se va a también tener una modificación, y el Consejo de la Judicatura. En el primero se baja de siete a cinco y en el segundo de cinco consejeros a tres. Estas son las máximas autoridades judiciales. Se lo ha hecho por voto porque así dice la Constitución Política del Estado. Pero hay un elemento que es muy importante. Hoy, esta Asamblea Legislativa, los diputados, senadores, están cediendo el tema de la preselección para que haya transparencia. ¿Y cómo se está transparentando? Se está invitando a las universidades del sistema de Bolivia, de todas las universidades públicas del país, para que ellos sean los que vayan a preseleccionar a los candidatos en base a la meritocracia. ¿Qué significa la meritocracia? Que aquí no va a ser porque uno sea del MAS o verde o de cualquier partido el que, porque es amigo de un diputado o senador, sea candidato. Antes, ¿qué pasaba? Diputado, eso quiere decir quiénes van a poder participar. Ahí voy. Mire, antes en la historia de nuestro país se juntaban el MIR ADN y nombraban autoridades judiciales sin consultarle al pueblo para nada. El MIR lo mismo lo hizo con su pacto por la democracia. Los políticos nombraban directamente, calificaban y se hacían las elecciones de autoridades judiciales. Ahora, se ha dado la posibilidad de que la gente participe, el pueblo participe, pero hay una variante. En la anterior elección no hubo participación de la sociedad civil. Hoy sí va a haber. ¿Y quiénes van a participar? Las universidades públicas, la Gabriel René Moreno, con sus mejores docentes, con sus mejores catedráticos en base a la meritocracia. ¿Qué es la meritocracia? Que no sea el que haga más campaña política del que gane, sino el que tenga mejores libros, mejor conocimiento, que sea masterado en derecho o doctorado en derecho. Es decir, se le está dando ahora, transfiriendo la posibilidad que el poder legislativo que antes monopolizaba este tipo de elección, se da a que las universidades del país puedan ser los que precalifiquen en un 70% a los mejores hombres del derecho. Porque, ¿qué es lo que piensan o pensamos los que estamos hoy por hoy como autoridades elegidas por el pueblo? Que hay que elegir a los mejores hombres, los mejores que conozcan la ley. El poder judicial debe estar manejado por gente intelectual en derecho. El político va a hacer gestión pública, va a hacer gestión de leyes, obras. Y los mejores hombres de derecho, administrar justicia. Creemos que así la población va a tener mayor credibilidad, mayor confianza en nuestra administración de justicia. ¿Cuándo se va a llevar a cabo esto, diputado? Mire, ya empezó. Si usted se fija, ayer ya lo establecí el reglamento, apareció la publicación en todos los periódicos del país. Ya la postulación. Y en esta semana van a empezar ya, desde hoy día, a presentar su currículum, a presentar su carta de postulación de interés. Y luego vendrá una preselección de parte de este sistema universitario que está integrado por delegados, que van a tener un presupuesto aparte para poder movilizarse, transporte, viático, etcétera, etcétera. Muy bien. Para poder llevar adelante una preselección. Y luego vendrá el examen. 40% valdrá la meritocracia, que es los libros, los diplomas, etcétera, académicos que tengan. Luego vendrá la clase de entrevista. Son 720 preguntas que van a elaborar estas mismas universidades para que estos sean entrevistados en una especie de examen escrito. Y luego viene la entrevista ya oral, que va a ser esto a cargo de la Comisión de Constitución, de la Cámara de Diputados y de Justicia y de Senadores. También una comisión mixta para evaluar. Y ahí saldrá la elección final de nuestros candidatos, que en octubre van a ser objeto de una elección por voto popular. Ojo, los medios de comunicación van a jugar un rol importante. En la anterior elección no se permitía hacer publicidad a través de los medios. ¿Qué va a suceder ahora? Se va a poder hacer la publicación de los méritos. Es decir, a través de los medios de comunicación, la formación académica, conocerlo mejor al candidato. Pero no va a haber campaña pública, eso sí, porque se trata de conocer méritos. No hacer campaña política a través de los medios de comunicación. Actividades minuciosas que se van a llevar a cabo, ¿no? Exactamente. Con un orden también de poder calificarlos. En forma igualitaria, pero que la población conozca y se difunda públicamente cuáles son los méritos que tiene cada uno de los candidatos en términos jurídicos y en términos de mérito. Diputado, aprovechamos su presencia esta mañana también para que nos hable acerca de la participación y los resultados en cuanto al Mercosur. Bueno, yo quiero en esta ocasión, Nicole, hablarle al país. Acabamos de llegar del Mercosur. Hemos participado con parlamentarios de Argentina, Brasil, Venezuela, Uruguay, Paraguay. Y obviamente, quienes han hablado a nombre de Bolivia, a la Comisión de Asuntos Económicos del Parlasur. Se ha aprobado un tema que nos parece importante. Son 300 millones de habitantes que forman parte del Mercosur. Por ejemplo, una sugerencia, una ley marco que va a ir a la comunidad del acuerdo para que los legisladores participemos activamente en las negociaciones que hoy por hoy se tienen con Europa, por ejemplo, para poder hacer una integración en términos comerciales, en términos de venta de productos, en términos de hidrocarburos. ¿Hay beneficios directos para el país? Sí, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, empresas francesas petroleras quieren introducir al mercado, en este caso del Mercosur, la explotación de hidrocarburos a través del sistema del gas en quisto. ¿Qué significa esto? La exploración de poder encontrar más gas utilizando agua mediante bombeo y romper las rocas. Esto podría provocar un daño al ecosistema. Europa no tiene gas y petróleo, están acudiendo y hay una urgencia de ellos de querer aprobar esta norma. Los legisladores tenemos que trabajar porque Bolivia tiene también una posición país y obviamente los países del Mercosur. Hay muchas cosas que hay que negociar y los parlamentarios debemos compenetrarnos. Eso es un tema macro general que se ha aprobado en esta reunión en Montevideo, Uruguay. Muy bien, que me agradezco. Otro tema fundamental, cortito. Mire, se ha aprobado una sugerencia para controlar hoy por hoy la aeronavegabilidad por el río Paraguay, Paraná. No hay control para el tema del narcotráfico y para el contrabando. 27 barcos circulan y no hay quien controle. Se ha aprobado una norma para combatir el narcotráfico y el contrabando todos los días y esta es una conquista importante. Y finalmente, hemos denunciado que los aduaneros bolivianos han sido detenidos en Chile y obviamente va a salir en los próximos días una resolución del Mercosur. Creemos en la próxima sesión donde hay una solidaridad de los países del Mercosur a favor de la libertad de nuestros aduaneros detenidos para nosotros ilegal y arbitrariamente en Chile. Bien, información completa, ¿no? E importante también. Le agradezco, diputado, por habernos acompañado esta mañana. Gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias, que tengan un buen día. Continuamos conmigo.